Quiero que quiere Darian de mis sueños se ve tan mona Dime quien te hizo daño pa' verte tan sola Quien te hizo utilizarte, robarte toda Ya está, ya tenemos dos audios ahí Un audio pa' Darian ¡Ay! ¡No mames! ¡Dai! Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Exponiendo Privé El día de hoy tenemos una recopilación muy bonita de los mejores momentos de Nain y Darian en TikTok Porque recordar es volver a vivir Porque muchos lo pidieron y son fans de este chip Bueno, esperemos que pronto Nain y Darian se vuelvan a juntar Ya se les extraña verlos juntos, ¿verdad? Y no olvides, si quieres enterarte de todo lo que pasa con Privé Crew Te invito a suscribirte y activar la campanita Sin nada más que decir, ¡entro video! Como que esté media gordita No me gustan los cuadritos, me gusta su pancita Escucha esto Quizás todos te abracen Menos yo Quizás todos te demuestren cariño Pero menos yo Quizás todos te demuestren amor Menos yo Pero Quizás todos algún día te fallen Pero menos yo Lo siento Disney, pero no tienes a esta princesa Te vas a casar conmigo No es pregunta Es aviso, bebé Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu celosa Yo quiero chequearte ese celular Ver lo que escondes en el WhatsApp Yo quiero chequearte, chequearte, chequearte Yo quiero chequearte ese celular Cosas que necesitas en tu vida Pero no sabías que necesitabas, cheque A mí Hola Ya, ya, ya Ya lo escuchas, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Nos ves o no? Te veo, te veo Estáis muy guapos ¿Qué? Ya te está viendo Que estáis muy guapos Te extraño mucho Yo también te extraño ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo nos vemos todos? Para que vengan a España Pues, queremos ir Mi Darioncita Te voy a extrañar con todo mi corazón Es de las mejores cosas que me han pasado De verdad Yo tengo que decir que con esta niña me he peleado mucho Pero es de las niñas que yo marco Vamos a extrañar nuestras ¿Quién fue? ¿Quién fue? Me lo dice ella misma porque rompo algo No vayas al baño No te cagas acá ¿Quién fue? ¿Hasta cuándo mucho? Este ¿Hasta cuándo mucho? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo mucho? ¿Quién fue? Yo ni la conozco La fecha no queríamos saber Vamos a jugar al juego del huevo Dale Vas Puño, puño, puño ¡Eh, eh! ¡Qué lenta! ¡Otra, otra, otra! Te juro que lo voy a... Yo gané, yo gané ¡Manuel! Está grabado Otra, otra, otra Ahí va ¿Cuándo nos vamos? Revancha ¿Gané yo? No Venga, 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 venga ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eres lenta! ¡Eres lenta de reacción! ¡Vean esto! O sea, está jodidísimo Tú limpias ¡Gané! Tú limpias ¡No! El que gana, limpia Sí No, el que pierde El que pierde, además Ok, yo limpio Limpia, perdedora No Limpia I don't cook I don't... I don't... I don't cook I don't clean, ¿vale? Link Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Chacoño Mucha F-I-E-N-D-S We're just friends So don't call Te juro que preferiría que me dieras Un buen golpe en la cara Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Ralph, ¿tú qué opinas? Se ve azul Parece anime Sí, te fuiste el timo a cacúo Miren, y se compró esta cosita ¿Para qué? Pues eso Vale, chavales Hoy es una competición Vamos a ver quién puede comer ¿A quién le caben más de estas picafresas? Picafresas en la boca Vamos Vamos Hácalen ¿Vamos? ¿Sabes qué digas tú, no? ¿Sabes qué digas tú? Vale ¡Gracias! ¿Estás bien? Sí ¿Qué tienes? No Espérame ¿Qué tienes? Nada ¿Qué pasó? Nada, man ¿Por qué estás así? No sé, me levantamos así Pero ¿por qué? ¿Qué tienes? No sé, man No sé Luego hablo contigo No sé ¿Qué pasa, man? Puro para adelante De verdad Es que ahí hasta me pusieron que estaba desprende Sí Apágalo ¿Qué? Apágalo, apágalo Que ya Lo de todo el pan No, no, no No, no, no ¿Sabías que aquí Al, al pinón Y yo Darian, Darian Darian, Darian Darian, Darian Yo me pierdo en tu mirada Darian, Darian, Darian Su hermosa sonrisa Y como me atrapa Darian, Darian Darian, Darian Darian Stay tuned for our next update We are Legion Expect us ¡Gracias!